Música Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en nuestro curso de aplicación de ventas con Delphi XC4, XE7 y la base de datos Firebird que sigues a través de www.videoguontutoriales.net Bien Cibernauta, entonces ya habíamos hecho acá, habíamos adelantado bastante lo que correspondía a nuestro modelo conceptual Ok, ahora vamos a pasar a lo que es el modelo lógico para luego pasar en el video número 6, porque entre este video número 4 y el video 5 vamos a terminar lo que es el modelo lógico y vamos a organizar unas carpetas que nos van a servir para nuestra aplicación Muy bien, entonces aquí a esto nos faltarían dos tablitas más que vamos a añadir vamos a añadir por aquí una tablita que vamos a llamar en definición perfil ok vamos a llamarla así, perfil en cuanto a las columnas simplemente le voy a colocar como a las demás perfil ID ok entonces esta tabla de perfil nos va a permitir para cuando estemos realizando nuestro sistema guardar el nombre y la descripción esto que está acá sería el ID ok pero guardaríamos aquí el nombre y la descripción de cada uno de los perfiles que van a registrarse en el sistema esto está estrechamente ligado con usuario y a la vez perfil se va a ligar con otra tablita más que vamos a crear que va a ser perfil configuraciones vamos a llamarla aquí perfil guión bajo configuraciones nos vamos aquí a columnas y colocamos así perfil epa perfil guión bajo configuraciones ID muy bien tenemos entonces nuestras dos tablas para motivos de seguridad ok estas dos tablas las vamos a utilizar para motivos de seguridad y auditoría del sistema ahora si te puedes dar cuenta por la cantidad de tablas pareciera que es un sistema muy sencillo ok en la práctica no lo es así es un sistema quizás un poco más complejo del que hicimos en el curso de Delphi XC4 con MySQL ok pero es la base suficiente para tener por ejemplo acá en la parte de productos esto lo pudiéramos llevar a la parte de inventarios ok y colocarle movimientos ok y la parte de clientes podemos quizás ampliarla un poco más pero en este sistema estamos colocando en esencia lo que es un punto de venta una aplicación de ventas bien vamos entonces a crearnos lo que corresponde a las relaciones entre usuario y perfil nos vamos aquí al botoncito de referencias marcamos usuario y perfil ok un usuario tiene un perfil y también aquí perfil conf va a tener una relación con perfil ok entonces esto es importante saberlo muy bien podemos guardar acá hasta donde lo tenemos nuestro diagrama aquí si nos damos cuenta el diagrama lo grabamos en diagrama pero esto vamos a reorganizarlo aquí tenemos nuestra aplicación en la aplicación vamos a crear a continuación una serie de carpetas vamos a utilizar la carpeta bin que va a ser la carpeta donde van a estar los archivos que vamos a distribuir porque igual que hicimos en la aplicación con delfi xc2 xc4 con mysql también aquí vamos a hacer un instalador ok entonces aquí en bin es donde van a estar estos archivos también vamos a crear la carpeta de las imágenes imágenes vamos a separar las imágenes que vayamos a utilizar en el sistema aquí voy a utilizar si a base de datos pero lo voy a llamar ahora database nada más database y este ya cumplió su propósito databases él tiene aquí el test ok entonces quitamos aquí databases y nos quedaría diagrama este diagrama lo vamos a guardar ahorita aquí en database por último vamos a crear una carpeta que va a ser la carpeta cliente cliente ok esta carpeta cliente va a tener los formularios aquí van a ir los formularios es donde vamos a crear nuestra aplicación y por acá los módulos de datos módulos vamos a llamarlo así para separar los formularios de los módulos de datos bien entonces teniendo nuestra estructura allí vamos a grabar entonces nuestro modelo aquí guardar el diagrama y en vez de guardarlo acá lo grabamos en database se va a llamar el modelo y el tiene el grc como extensión entonces ahora está grabado en curso de alfiventas aplicación database modelo punto grc nos vamos aquí entonces verificamos database 7 kilobytes y nos vamos aquí a diagrama 7 kilobytes ok entonces este es el que nos va a quedar y este ya no nos hace falta perfecto bueno aprovechando que tenemos aquí la parte de los perfiles que hemos creado estas dos tablas de seguridad vamos a pasar ahora lo que es el modelo lógico y vamos a crear aquí en perfil vamos a crearnos aquí un nuevo campo que vamos a llamar nombre nombre también el perfil va a tener una descripción nota que aquí en esta primera fase no estoy colocando el tipo ni el ancho ni nada de eso ok entonces eso lo vamos a hacer en el modelo físico aquí tenemos entonces a perfil allí nos vamos ahora a la parte de perfil config vamos a ir guardando perfil config vamos a ampliar esto un poquito más ahí se vea el tipo muy bien aquí creamos a ver en perfil config deberíamos tener B lo que vamos a colocar aquí aquí vamos a colocar el nombre vamos a colocarlo en inglés name ok luego vamos a tener aquí un caption y por último vamos a colocar el permiso ok poco a poco vamos a ir viendo cómo se está trabajando con estas tablas vamos a ir guardando acá y ahora nos quedaría trabajar con las otras tablas y finalizar vamos a ver aquí qué nos pasó que este está desconectado a perfil veamos aquí este aquí con perfil ok guardamos y ahora sí tenemos a perfil conf y tenemos a perfil id por aquí vamos a trabajar con las otras tablas que nos vienen quedando ya lo haríamos a partir del video número 5 para terminar entonces con nuestro modelo lógico te mando un abrazo y nos vemos en el próximo video hasta entonces en el próximo video